I don't understand you soon it won't be long Keep on, keep running 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 Eh, probando, probando Ok Muy buenas criateros y criateras de YouTube Bienvenidos a este nuevo video de Handdown de Freeman Eh Probablemente me van a mandar a la mierda Por grabar este juego porque Ya saben, es el meme de Half-Life Porque este juego Está lleno de bugs Según los otros En mi opinión Le voy a decir la verdad Este juego a mi me gustó Porque yo lo Lo jugué y me No, no tuve casi ni un bug Así se los digo Pero no sé por qué Cuando The Epify lo graba Tiene mucha mala suerte Se le cierra el juego Tiene muchos bugs Y bueno Capaz que lo habrá comprado Justo Justo cuando salió Pero yo lo compré mucho Mucho después De que hayan dos Actualizaciones importantes Que resolvieran la mayoría de los bugs Así que Bueno Primero que todo Quiero agradecerle mucho A A Satin The Satanist Una compañera Que me ha apoyado mucho Por eso le agregué A mi video de Gary's Mode En la escuela Lo mismo con Rocio Burga Y Lupitox Les mando un saludo Nos recreemos nosotros Entre otros Y ¿Quién es este tipo de ahí? Es el Sargento Mitchell Como dice su nombre Hand of the Freeman Vamos a cazar a Gordon Freeman Porque Por algo tiene Las marcas en la cara Y bueno Van a saber más adelante Este juego está en inglés Pero Le voy a poner los subtítulos Al español En las escenas Porque este juego Tiene escenas Pero No puedo encontrar Un archivo Donde tenga subtítulos Porque Mientras jugas También hablan Pero no van a ver Subtítulos Porque no los puedo traducir O sea Podría Pero tengo que saber Mucho inglés Tendría que Tener un gran oído Para escuchar bien Lo que dicen O sea Hay algunas partes Que yo entiendo Lo que dicen Pero No todas Si no traduzco Todas Va a quedar mal Solamente las escenas Voy a traducirlas Así que Nada Vamos a empezar Primero con el tutorial O la sala de entrenamiento Que tiene Tiene parkour Tiene nuevas armas Y bueno Vamos Vamos a empezar Tener un gran oído Rise and shine Ladies My name is Senior Drill Instructor George L. Garrison The first and last word I want to hear From your filthy mouths Is sir Do you maggots Understand Yes sir From now on You will not speak Until spoken to You will not piss Until told to do so Do you maggots Understand Yes sir Wait a minute You What's your name Scumbag Wait Wait Don't say it I will call you Dirtbag Well private Dirtbag Today is your lucky day Sergeant Mitchell is looking for a recruit in his hazardous environment combat unit He signed you up with training Go report to your HECU training Where are you from scumbag Bueno El tema de los ojos no estaba bien pero bueno Bueno No podemos pasar por ahí Bueno Este mod lo tengo que grabar si o si Porque va Es un Es Vamos a estar en las etapas Entre Half-Life 1 y Half-Life 2 Estos juegos hay que grabarlos si o si Si no no van a entender nada Porque Si grabo Half-Life 2 Va a aparecer algo Y ustedes no van a entender nada Si es que no entienden la historia Vamos a nadar Bueno algo que jode es que cuando sprintas La cámara se mueve mucho Entonces eso marea Pero bueno Ya me acostumbraré Cuando nos agachamos no nos agachamos del todo Por eso hay que apretar la Z Que nos ponemos pecho-tierra Con X Activamos el parkour Bueno cuando tenemos un arma Bajamos el arma y nos quedamos sin armas Pero cuando apretamos de vuelta la X Ahí está Ok Esto no se si es un bug pero Bueno También podemos trepar Gato 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 Como dice que te lo Cueca cojota Oh shit Que realista Ahí nos podemos mover Está como muy silencioso todo Pero bueno Los creadores hicieron todo lo que pudieron No es que lo hicieron a propósito Señores Este juego no está hecho Para hacerte sufrir Lo hicieron con mucho cariño Uy la concha Yo pensé que tienes que bajarme Para agarrar los botiquines Y después seguir Pero no Bueno También podemos Trepar Por esto Con esto Bueno Digamos que Digamos que bajé Para mostrarles esto Así que Yo lo voy a volver a perder vida Cuando Vuelve a hacer esto Oh shit No Vamos a estar dos Dos por hora Pero bueno Esto es realista Ahí está Aire fresquito Eh No sé dónde estamos Capaz que estamos en el mismo lugar Donde entrenó Arian Shepard Ok Acá nos van a dar La mayoría de las armas del juego Lo voy a ir mostrando Poco a poco Primero Vamos a agarrar Una M16 Bien Cuando apretamos Tav Tenemos Nuestra mochila O nuestro inventario Bueno Eh Bien Con clic derecho Apuntamos Y con el rueda Con la rueda Del medio Ativamos el modo De lanzar granadas Pero no tengo ninguna Así que Bien Vamos a agarrar Todas estas Bien Primero Tenemos la La vereta Tenemos Eh La Mac 10 Si no me equivoco O Creo que tiene otro nombre Bueno No importa Tenemos la pistola En 1911 La Cult Bien La MP5 Con silenciador Me parece que ese sonido Es de SSGO Bueno La ¿Eh? Creo que es una SMG1 SMG1 Pero Estoy seguro Que eso parece De Hall of 2 No se que hace En esta época Pero bueno Y la AK-47 Y la escopeta Que vimos Que tuvimos En el Black Massage Hashtag El crosshair Disaster Disaster Bien Acá tenemos Visión nocturna Vamos a traer En la oscuridad Bueno Bueno Apretamos X Para activar El parkour Se nos Desaparece El crosshair O el Eso que aparece En el medio Para apuntar Ah cierto Z Este entrenamiento Es muy corto Pero vale la pena Bueno Acá termina Si Fue muy corto Como se hacía Para Ah esta Fue demasiado corto Pero bueno Si nos vamos al fondo Nos va a regresar Al menú principal Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Suscribíse Y sobre todo A ver Que le comenten Y darte el capo Tico Bueno Chau